hola y bienvenidos al canal yo soy santi freestyle bueno hoy venimos a reaccionar a la final internacional bueno también analizar un poquito a la final internacional de red bull batalla de gallos de bennet contra balleste bueno recalcar que no soy juez yo sólo veo batallas yo sólo voy a analizar lo que por años he visto y voy a ver a ver que un buen amigo me pido que analizar esta batalla pero recuerden no soy juez no soy nadie para juzgar yo sólo veo vídeos así que sin nada más que decir comencemos con con la con el análisis del vídeo bueno comenzamos acá dándole play este vídeo va a ser larguito cuantos que dura 17 minutos ahí se están decidiendo a ver empieza a venir el local empieza así que vamos a ver qué pasa cuando esté listo más yo no sé cuando la estaba viendo si tuve mis dudas ahorita vamos a despejarlas a ver si si hubo tongo como unos dicen a ver qué bueno vamos a darle la palabra a los emcees así que comienzan en 3 2 1 el concepto son las confesiones eres malo de cojones confieso que no tienes opciones y confieso que no pienso ninguno de mis patrón bueno bueno confieso sin pedir perdones el confesionario donde la gente se impone no hay que ir a la iglesia para pedir perdón brother hay que solucionarlo echándole dos cojones sí loco confiésate piensa en la fe o déjate vienes del país de café yo desde la fe aléjate deja que te enseñe que si te confieso acabas de perder para entender este estilo y el patrón no me gusta la temática tampoco confesión porque yo le troco fe a cada jodido patrón y si mejor yo esta puta no le pido ni perdón loco no loco no no colo solo loco como toco yo tu me sabes a poco bro te confieso que te estas marchando porque eres muy malo y no estabas improvisando te confieso que yo rapeando el sonado mas hardcore te confieso que no pienso y pienso en estar de ventando te confieso que no me tropiezo estoy al mando confieso que soy el mejor y lo estoy demostrando bueno tiempo bueno bueno acá vemos un minuto minuto para mi regular o sea no es que tirara algo así que uno dijera uy si este es un minutazo no así que vamos con balleste a ver que recalcar que como soy colombiano si no voy a tener la seguridad de decirle si si claro yo soy colombiano voy a estar un poquito mas a favor que balleste asi que vamos a comenzar con el proximo minuto bueno vamos balleste ese ya esta re emocionado que tristeza bueno pero no fue asi que esperemos este año a ver que pasa 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 3 2 2 1 3 2 1 Si Dios está conmigo, dígame quién contra mis temas, quién contra mis versos, quién contra mis rimas, dígame quién contra mí hoy en día en esta tarima, porque me confesé, pero no pedí perdón, porque lo hago mentalmente y perdona mi corazón, no necesito confesarme ante otro hombre, porque solo hay uno arriba de todos los hombres, y este men me entiende a lo que me refiero, pero tú confiesas que te dolió ser el tercero, o el segundo en este caso, la otra vez el tercero fui yo, me equivoqué, qué payaso, pero al menos es improvisación, Así que no hay fracaso, yo tampoco me las escribo, te lo confieso pedazo, déjame el paso, te fuiste, ¿tiempo? Bien Bueno, acá lo volvemos a pausar, Balleste dio un buen minuto, pero siento que los dos están igual ahí parejos en el primer minuto de cada uno, así que vamos a ver qué sigue, vamos a adelantar, ponerles mismos puntos Cada uno tiene a 6 puntos, yo les daría No dieron mucho que exponer ahí, así que los dos tienen el 1 a contar Comenzamos, 120 segundos Gran final Bueno, estamos aquí de vuelta, hubo unos pequeños percances, entró alguien ahí de repente, entonces me tocó parar Bueno, sigamos con el 2x2 de 120 segundos Confieso que soy tenso y que te gano aquí en Madrid, que se vuela que estaba pisándote como yo a ti Jeje No me lo hizo nada porque yo ya estaba aquí, te gano y con mis camaradas me voy a fumar hachís Buena, buena Vaya que bueno que se vaya a fumar hachís, yo no me voy a fumar, voy a llevar el cinturón pa' mi país Uah, sigo que me ganabas pero yo ya estaba aquí, y te corté la cara como a Fran Riberty Bueno ¿Sabes que ganabas porque estabas en Madrid? Yo no pensaba que ganabas, lo ejecuté y estoy aquí No pensabas que ganabas, pensabas en el momento, te pensabas que ganabas y al final estás perdiendo No, no sabes camarada, yo no pensaba que ganabas, gano y ni lo pensaba Yo no pienso que ganaba, yo gano y ni lo pensaba, yo no pienso en ganar y aún así gano, ¿cómo estabas? Ay, cuando estabas escucharon a esta mierda que se la pasó leyendo y la gente cree que es leyenda Escucharon a esta mierda que si se cree que es leyenda pero estaba Leo Messi así que hasta luego Neymar Yo no soy Neymar porque yo no me caí y si hablamos de ser leyenda mejor llámame Will Smith ¿Quieres que te llame Will Smith? Si eres una mierda puedes ser Will Smith pero no serás leyenda Volviste a decir leyenda y yo lo había dicho antes, ojalá califiquen eso a los participantes Que lo califiquen sobre esta instrumental, no me importan las leyendas, las leyes me dan igual Las leyes me dan igual pero con esta yo lo peino, las leyes me dan igual y vive debajo de un reino Uy, no se amó mal Las leyes me dan igual y vivo debajo de un reino pero tú estás más nervioso que un asesino en un pleito Obvio, obvio, eso sí es real, estoy nervioso como un asesino porque le atino y lo mato igual Pero yo soy más real y eso les ha quedado claro, por supuesto soy real, tú eres realmente malo Yo soy realmente malo, obvio, no seas bobo, soy realmente malo pero igualmente te mejoro No, no me mejoras, mejor que te jodas, ¿estás rapeando en serio o es de broma? Es de bromas en este caso, si estoy rapeando como el Bromas pues es en contra de un payaso Por supuesto que soy un payaso, porque yo voy con la cara, pana, nunca me disfrazo Ay, que nunca se dispara en el lirio, si estás sonriente pues what's up serious What's up serious, quieres oler a one million y vas vestido de amarillo como los minions Es de verdad, porque tu fanaticada a mí me apoya más Que mata si la gente a él le apoya más, si dentro de tu boca solo es otra polla más Bueno Bueno, acá me hicieron bien los dos, unos... estuvo parejo, parejo, parejo con las réplicas Si los veo muy parejos, Allí se tiró unas, Mene tiró otras Aunque Mene como que ve mucho fútbol, ¿no? De verdad Pero bueno, comencemos ya con la otra, allá que no nos vuelvan a interrumpir Así que comencemos de una vez A cada uno le daría un puntaje de... 6 otra vez, 6 para cada uno Hasta el momento van empatados para mí, así que... Creo que en la siguiente ronda sí uno se va a llevar por encima del otro De lo que me acuerdo Pero igual vamos a tener en cuenta todo Colombia contra España Dato curioso es que... es que los colombianos no les va bien contra los españoles Con excepción de que Ballester le ganó en el 2018, en el tercer y cuarto puesto De resto les ha ido muy mal, sobre todo en red Pero bueno, esta es muy buena, así que vamos a ver Pam, 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 pam Pam, para En 3, 2, 1... Lo que contaste me sonó muy absurdo Me dio otro trago a esa copa de bourbon Fue muy lamentable y no me pregunto cuánto tiempo falta y si es el tiempo justo Marco de falta y me llevo el punto Y ahora tranquilo, relax, te junto Porque prometo sobre este sample que mi padre va a verme campeón del mundo No, tu padre te va a ver que dar segundo Tu padre soy yo en este segundo Si no lo estás viendo, pues llegó profundo A tu corazón y con razón que la pasión en este momento Tú no estás viendo que ahorita yo te parto Ballesteros pa' primero Y ven es a llorar a su cuarto Es colorrea Buena, buena Isss 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 Respuesta Bueno, bueno, bueno Ay, pero no digas nada Entre ceja y ceja Que si el ceja te mete una gofetada Joder, chaval Que no estás en nada Va, yo te viene con toda la rima Actualizas Sabías que El Ballester quedó campeón Y justamente rompiendo la ley de atracción Porque vine y lo hice aquí en tu nación Isss Buena, buena, buena Eres una puta Ballester No me rayes Acá para repartiendo flyers No sé dónde va a ser Pero plasmo los detalles Marco cuatro goles como el Bayern Sabes la verdad Que yo sí que soy freestyler Y tú en realidad No te llamas Michael Pero batallando conmigo Acabas en la calle Andas como el Bayern Joder Hay gente que juega mejor que el Bayern Y no tienen pa' comer A mí no me hables de un equipo de fútbol Que yo no necesito un gol Pa' poder te vencer Ser, ser, ser Y te des camas negras Dime de a dónde vas Dime pa' dónde llegas Dices que eres bueno Pero luego me lo niegas Porque dices que eres bueno Y solo ese golo que entrega Tiempo Bueno, vamos a ver, acá Acá es cuando Comienzo a dudar, de verdad Acá vi mejor a Balleste Recontestó todo Bennett Trataba de De interpretar Pero De responderle Pero como que no fue tan contundente Como Balleste Así que Sigamos con esto A ver qué podemos hacer Y Bueno Sigamos, sigamos Acá le daría más o menos Un 8 a Balleste Y un 6 a A Bennett Así que vamos a ver Creo que ahí Y ya van a presentar Los resultados Buena la final Buena, buena Buena la final No tan esperada Como Asesino Pero estuvo buena Quien sabe O sea Podríamos reaccionar A la final del año pasado Analizarla un poquito De pronto Balleste Contra Así Veremos ahí Si algo lo dejan ahí en los comentarios Que Batalla Quiere Que analicemos Y no soy juez No soy juez Lo vuelvo a repetir Yo solo miro Y me baso Frente a la Experiencia Ay Eso se demora harto Vamos a ver Acá Dan la réplica Imagina Lo nervioso Que estábamos Los colombianos Viendo ahí Que era la segunda vez Que un colombiano Llegaba a la final Réplica Réplica Bueno La réplica Bueno Aunque Balleste Si se lo llevó En la última En la En el En la última En el último formato Yo La réplica Lo veo medianamente Entendible A ver Ya Veamos a ver Aquí que se da Así que Va a comenzar Miren esa mirada Ahí Dos Uno Tiempo ¿Qué te pasa hermano Te crees muy buen En sí Para mí Que tú eres malo Y no lo querías decir A ver Arcano Tú que te encuentras allí En honor a ti Por ganar en Chile Le ganó en Madrid Buena 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 No me siento rey, me siento plebeyo. Porque aunque tenga la corona, yo siempre soy parte de ellos. No me siento rey, yo me siento más plebeyo. Porque estoy soltando rimas para que mováis el cuello de verdad. Que me vente a este niño que está con ellos y que él es muy sencillo. Pero se le vende un sello por dinero en su bolsillo. Y ya que eres tan rapper, pues grafitea el castillo. Eso es exacto. Pero el día que lo tengo, te juro que yo lo comparto. Tú dices que no tienes y te lo estás guardando. El valor de la palabra no lo acabas demostrando. No lo acabo demostrando, el valor de la palabra. Si yo hago que cada puta de letra aquí valga. Cada palabra que sale de mi boca. Yo digo lo que siento, él dice lo que le toca. Mira, Lando, me cansé de escuchar tu improvisación. Sabes, ha llegado papá. No sabes, bro, no te lo digo yo. Te lo dice su ovación. Que yo entré como reserva y me fui con... Buena, 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 buena. La utilizó bien. Buena, ganaste con la reciclada. Bueno, acá veremos a ver. Bueno, aquí estuvo más igualado. Más igualado, sí. Pero esa rima del dólar y de doble cara estuvo muy... Muy gonorrea pa' que estuvo muy buena. Me gustó mucha. Y la de moveis el cuello, está también. Vamos a ver qué resultados dan los jueces. Tuvo buena, tuvo buena la réplica. Ven, gritan. Vamos, Ballester. ¡Ja, ja, ja! ¡Madre! ¡Esto es increíble! ¡Esto es increíble! ¡Increíble! ¡Increíble! Mmm, dato curioso. Eh, ahí Ballester igualó a M. Simena en llegar a la final. Creo que ya lo había mencionado, pero no había dicho quién. Así que ahí lo llevó el dato. M. Simena, el primer colombiano en llegar a la final de la Red Bull Internacional. Contra Adrián, en el 2008. Bueno, 2008. Sí, esta es la segunda vez que Colombia llega a la final. En España. Chang, asesino. Así que... Sí se podría decir. Yo estaba ahí que decía Colombia campeón. Pero lamentablemente no. Después de esto diré los puntos. Compartimos una lengua y ahora un campeón, ¿ok? El vencedor de la Red Bull Batalla de los Gallos con 10 y 9 es... Contar conmigo Madrid. De 10 abajo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4... Voy a pasar una apenas de en el resultado. Bueno, ahí es cuando... Cuando Balleste llora. Si imaginas. Bennett. Bennett. Ahí el único que dio por Balleste fue Johnny Beltrán. Bueno, lo pausamos. Bennett. Campeón Internacional de Red Bull 2019. Fue triste ver eso. Como Balleste lloraba. Pero así son las cosas. Así son los jueces. Así que no se puede decir nada de eso. ¿Qué más podría decirse? Bueno. Para mí, Balleste ganaba antes de la réplica. Solo toca decirlo. Porque le sacó puntos en la última. Aunque las dos primeras estuvieron igualados. Ya en la réplica sí... Sí se... Se notó una... Un pequeño... Una pequeña comparación ahí. Los dos estaban muy igualados. Así que... ¿Qué más se puede decir? Balleste ganaba antes de la réplica. Eso es lo que pienso yo. Yo lo que pienso yo. No soy juez. Pero eso es lo que pienso yo. Y otro dato sería que... Y ahorita no digan que es por ser colombiano. Sino porque... En ese 4x4 al final sí la partió yo como... Balleste. Ya para lo último... Decir... La réplica estuvo igualada. En la réplica yo daría unos puntos de... Para Balleste un 7 y para BN un 7 también. Es que estuvo muy igualado. Así que ya después de todo esto... Un dato curioso es que yo diría que... Si la internacionalidad se hubiera jugado... Llevado en otro país... Probablemente Balleste sería campeón internacional. Bueno, esa es mi opinión. No digo nada. Pues... Veremos a ver qué pasa. Y ya saben cómo fue la otra... Mi otra opinión fue entre la BN contra Carpeyat. Que probablemente BN no se merecía llegar a la final. Así que... Ese es mi resultado. Sin nada más que decir que ya estoy redondeando mucho. Nos vemos. Y miren el... Dejen en los comentarios qué video quieren que analice o vea. Y sin nada más que decir... Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!